No son días ideales para Sabrina Rojas, que se separó de Luciano Castro después de nueve años de pareja y dos hijos en común. Pero parece que para la actriz, el humor es lo último que se pierde. El encargado de sacarle una carcajada fue Fausto, su hijo menor, que en un cumpleaños infantil la tildó de Piojosa, frente a un animador. La secuencia fue cómica, el nene se acercó y comentó que tenía Piojos. Entonces, el hombre indagó más y quiso saber quién se los había contagiado. «Mamá», respondió Fausto desde su inocencia. El animador apeló a la coyuntura y cerró con un chiste para Sabrina, «Si tenías algún otro quilombo, Piojos también». Ella compartió el video del momento y también agregó una divertida reflexión. «Como si le faltara algo a este verano, parece que tengo Piojos». Fausto loco, el nene, que sacó los increíbles ojos claros de su mamá y los rasgos angulosos de su papá, es la debilidad de la actriz. En este otro video enterneció a todos. Sabrina está decidida a pasarla bien después de la ruptura. Este fin de semana salió con a amigas a un famoso boliche de Mar del Plata donde todavía está de vacaciones con sus hijos y se mostró a puro densín en las redes. Llamó la atención su look sensual, todo de negro. Sabrina Rojas volvió a la noche en Mar del. ¡Gracias!